Con una convocatoria llena de misticismo, historia y marcada por las tradiciones de la cultura indígena, los habitantes de Rey Curré invitan al público a visitar esta zona y ser partícipes de su ancestral Juego de los Diablitos. Esa ceremonia, organizada por la Comisión de Cultura Indígena Local, se realizará desde la medianoche del 31 de enero hasta el 3 de febrero de 2019 en la zona ubicada en Buenos Aires de Punta Arenas. El Juego de los Diablitos de los Poblados Indígenas de Bruca y Rey Curré cuentan con una declaratoria de patrimonio cultural inmaterial, según el Decreto número 4766-C del año 2017. Durante los tres días de actividades, los asistentes podrán disfrutar de cada una de las etapas del juego, así como la gastronomía local y regional. La actividad es gratuita. Además, se ofrecerán talleres relacionados al origen y fase de esta manifestación cultural, así como el significado y la relevancia de esta tradición. Los talleres se realizarán del jueves 31 de enero al sábado 2 de febrero en la Escuela Indígena de Rey Curré. ¿En qué consiste el Juego de los Diablitos? Esta es una práctica realizada por los habitantes de Rey Curré, mediante la cual representan las luchas ancestrales libradas entre el pueblo indígena, que en este caso representan los diablitos, y los colonizadores españoles, que en este caso es la figura del toro. El juego se realiza durante tres días y una noche, y se divide en cuatro etapas, la nascencia, la lucha a toro diablitos, la tumbazón y la muerte del toro. La comunidad indígena de Rey Curré se ubica en la zona sur de Costa Rica, a 220 kilómetros al sur de San José, en el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas.